Bueno, yo me llamo Marcos Magnantes, corro en la categoría internacional cadete. Bueno, entre Levalle y La Bulace, digamos, que sos pariente y pariente. Claro, tengo mi vieja que ha vivido muchos años en Levalle y mi viejo de La Bulace. Bueno, ¿qué opinión de que se ha suspendido? No, la verdad nos quedó un poco de bronca, teníamos ganas de correr, hacía mucho que no nos hacía una carrera acá en la zona. Y bueno, creo que se hicieron las cosas bastante mal y por eso no alcanzó el tiempo para que podamos correr. Pero sí, lo raro es que esta gente tiene mucha experiencia en esas cosas, ¿no? Lo raro es eso. Sí, la verdad que no sé qué pasó, no calcularon por ahí la cantidad de karting que iba a haber, ni por ahí este circuito un poco más largo que los demás, y bueno, no alcanzó el tiempo. Mucha gente de La Pampa, mucha gente de Montevalli, de muy lejos, ¿no? Sí, la verdad te da lástima porque el campeonato se estaba levantando, vino mucha gente de afuera, gente de pilotos buenos, todo, y bueno, que pase esto te da mucha bronca. ¿El futuro? Sí, no sé, vamos a ver por ahí en Río Cuarto, no sé si voy a poder estar en la Fórmula Renault Plus porque tengo que rendir, pero la carrera siguiente capaz que corre. Sí, en Tobay creo que se corre la próxima, el Córdoba Pista. Claro, el Córdoba Pista va a Tobay, pero nosotros vamos a Río Cuarto con el TC2000, vamos con categoría invitada del TC2000, así que bueno, capaz que estemos presentes. Saludos en especial. Bueno, dejame agradecer a mi viejo, a toda mi familia que me dejó correr, y bueno, a Matías Robera por el gran motor que me dio. Bueno, muchas gracias, viejo y suerte. Bueno, muchas gracias a vos. ¿Algún salud especial para la gente de Le Valle? Sí, un saludo a mi abuelo. Que mira siempre. Ah, mira siempre, bueno, un saludo a mi abuelo.